A medida que pasan los años, hace cada vez más difícil mantener relaciones con personas que, en algún momento de nuestras vidas, parecía que durarían por siempre. Con los años nuestros intereses cambian, la distancia o simplemente la vida misma nos hacen alejarnos y que nuestro círculo parezca cada vez más estrecho. La adultez es una época mucho más solitaria. Hacer amigos nuevos como adultos es una tarea que parece súper desafiante y a veces casi imposible. Cuando somos niños la situación es muy simple. ¿Te gustaría ser mi amigo? Y ya teníamos a alguien para correr en el parque o para hacer castillos de arena en la orilla de la playa. Pero así como llegaban, son amistades que rápidamente salían de nuestras vidas. Amiguitas de una sola tarde o mi mejor amiga en kinder. Perder un amigo cuando era más chica era algo que me parecía terrible y me tocó varias veces vivir el luto de una amistad fallida. Hoy, sin embargo, me siento mucho más en paz cuando estas situaciones suceden, porque a veces simplemente pasan. Sin peleas o sin tragedias de por medio. Solo nos alejamos y la amistad poco a poco se va desvaneciendo. La amistad es algo que puede impactar profundamente en nuestras vidas. Si bien no es fácil desarrollar o mantener amistades en el tiempo, es algo que deberíamos priorizar. Pasar tiempo de calidad con amigos es bueno incluso para tu salud. Las amistades te ayudan a mantenerte feliz y a reducir tus niveles de estrés, a superar traumas y a pasar por momentos difíciles. La clínica Mayo incluso dice que estudios han llegado a la conclusión que los adultos mayores con relaciones de amistad significativas tienen más probabilidades de vivir vidas más largas que aquellos que son solitarios. Para mí, una de las mejores maneras de hacer amigos nuevos es compartiendo experiencias. Conocer personas nuevas no implica reemplazar a los que ya conocemos, sino poder hacer nuevas conexiones y enriquecer tu vida. Esta visita a la Patagonia fue definitivamente eso, una manera de conectar con amigas que recientemente entraron a mi vida a enriquecerla. Regalándome un poquito de su tiempo, mostrándome una realidad distinta a la mía, compartiéndome su espacio. No existe dinero en el mundo, dólares o incluso bitcoins, que se equiparen a la riqueza que es tener buenos amigos. Porque es súper cierto lo que dicen, la felicidad es real solamente cuando se comparte. Mis amigas viven en Puerto Natales. Se levantan todos los días mirando amaneceres de la Patagonia. Sus trabajos son principalmente al aire libre. Ellas pasan la mayor parte de sus días en la naturaleza, donde el viento magallánico desordena sus cabellos y donde los paisajes inspiran sus vidas y alimentan sus espíritus. ¿Qué distinta es la vida de alguien que vive en la capital de un país tan largo como Chile? Donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo huyendo de los tacos de auto. En Magallanes también se hacen tacos, me dijo la Gaby, pero de ovejas que salen a pastar. Hay ciertas cosas que podemos hacer para mantener y cultivar nuestras amistades. Ser amables es uno de los comportamientos más básicos y fundamentales para mantener a nuestros amigos cerca. Se trata de mantenernos positivos y expresar nuestra gratitud hacia los demás. Aprender a escuchar y ser empáticos con los sentimientos de los demás también es muy importante. Mantener una buena conversación y en caso de que tus amigos lo requieran, dar un consejo honesto y gentil. Demostrar que somos personas de confiar, ser responsables afectiva y emocionalmente. Cumplir con nuestras promesas, llegar a la hora acordada con nuestros compromisos. Son acciones que nos mantienen cerca de los demás. Tomarse el tiempo para estar disponibles para tus amigos. Esto requiere un esfuerzo que en el mundo de hoy parece cada vez más difícil, pero es súper importante para poder cultivar amistades duraderas. Soy una persona tan curiosa e inquieta que siempre pienso que me estoy perdiendo de algo y me cuesta mucho quedarme tranquila en un solo lugar. Tener amigas que viven vidas tan diferentes a la mía me hace sentir que vivo un poquito a través de ellas, de sus historias y de sus experiencias. Algunas personas viven su vida y hacen cosas que uno nunca se atrevería a intentar. Tener otras perspectivas del mundo y aprender a pensar diferente, a ver las cosas a través de los ojos de tus amigos, es un ejercicio del que uno puede aprender muchísimo. Creo que todos deberíamos aprender un poquito de la Nino, la Natu y de la Gaby, que me abrieron las puertas de sus hogares y que tan amablemente me ofrecieron su amistad. Recuerda que nunca es demasiado tarde para desarrollar nuevas amistades o para reconectar con personas que ya están en tu vida. Invertir tiempo en tus relaciones a la larga te hará una persona mucho más empática y feliz. Muchas gracias por visitar mi canal, nos vemos la próxima semana en un video nuevo. Besos. Gracias. 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 Gracias.